hoy vamos a hacer una de las excursiones más típicas desde la ciudad de kioto nos vamos a nara a ver ciervos hoy hemos dejado momentáneamente kioto para venir hasta nara mundialmente conocido por la gran cantidad de ciervos que hay en sus calles en sus parques y en sus templos no son tímidos no les gusta la cámara hay muchos puestecitos que te venden unas galletas para los ciervos y entonces claro te rodean mientras tengas galletas te rodean de hecho ahora acabamos de comprar dos paquetitos uno para mis padres y uno para nosotros y a la que ven que los compras ya te empiezan a perseguir sí no no que no 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 la verdad es que son buenísimos ahora un poco pesados de la verdad que cuando te ven con la y bueno no 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 ¡No, no! ¡Ay! ¡Qué monos, tío! Esto es acoso, ¿eh? Cuando no les das, te muerden el culo. ¡Vamos a matar al malic! ¡Asesino! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío! ¡Huevo! ¡El amigo de los ciervos! ¡Ya está! ¡Joder! ¡Vamos a casa de aquí, eh! Una paverada de ciervo. Un poquito pesados, ¿eh? Pero bueno, muy monos. Este de aquí detrás es el templo de Todaiji, que es otro de los principales atractivos de Nara después de los ciervos. El salón principal del templo Todaiji es el edificio de madera más grande del mundo. Y eso que lo que vemos ahora es una reconstrucción un 33% más pequeña que el edificio original. Aquí en el interior del templo Todaiji está el Buda más grande de Japón. Aquí detrás. Este gran Buda de bronce mide 15 metros y pesa 500 toneladas. Vuestro Buda es inmenso. Este impresionante templo es visita obligada si venís a Nara. Y obviamente también está declarado Patrimonio de la Humanidad. Nara. Gracias por ver el video. 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 Si los siervos se consideran animales sagrados, se cree que son siervos divinos. Por eso se llaman siervos. Y hay tantos, pues por eso, porque son animales sagrados y están protegidos. En los alrededores del templo Todaiji también hay algunas cosas interesantes para ver. Nos hemos encontrado con este templo de aquí. Es súper bonito. No sabemos cómo se llama, luego lo buscaremos. Tiene muy buena pinta. Vamos a pasear un poco por dentro del templo. Esta estructura también forma parte del templo budista de Todaiji y está considerada tesoro nacional. Cientos de linternas de piedra iluminan la escalinata que sube al templo y los pasillos que lo rodean. ¿Todavía no nos sigues? Pues suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Este templo se alza en la colina como un mirador sobre Nara y sus montañas. A principios de marzo se realiza el Otaimatsu, un evento en que los monjes pasan corriendo por los pasillos del templo cargando grandes antorchas de fuego. Y se dice que si uno es bañado con las chispas de este fuego recibe una protección divina contra los malos espíritus. Estas son las antorchas que los monjes utilizan para iluminar el camino hasta el templo. Cuando llegan al templo las apagan y siguen rezando hasta la medianoche. Hemos acabado la visita a Nara. La verdad es que es muy aconsejable, sobre todo por el tema de los ciervos, que están aquí como si fueran mascotas, como si fuera tu perrito, ¿sabes? Te siguen a todos lados si tienes comida. Mira, ahora viene uno aquí a... ¿Qué quieres? No tenemos más comida, tío. Y nada, pues eso, que si venís a Japón os lo aconsejamos muchísimo que vengáis hasta aquí. Aquí hemos visto en Nara que la tecnología también está aplicada a la situación en tiempo real de los autobuses. Cada autobús tiene su GPS y cada número te va diciendo por dónde va, su posición geolocalizable de GPS, con lo cual sabes lo que va a tardar en llegar y cuántos hay en camino. Y ahora dejamos Nara para volver a la ciudad de Kioto. Estamos aprovechando que parábamos en la estación de Kioto para ver la megaestructura que es toda la estación. Si subes arriba de todo, que hay un Sky Garden, hay un montón de tramos de escalera mecánica y al final de todo, pues suponemos que se verán unas vistas de la ciudad muy guays. Y si quieres subir por las escaleras normales, también puedes subir por las escaleras normales. Sí, nosotros que somos muy cómodos. Esta estación de estilo futurista es uno de los edificios más grandes de Japón. Y desde aquí también se pueden contemplar unas buenas vistas de la ciudad. La verdad es que esta estación es una mega obra de ingeniería. Vale mucho la pena subir un momentito hasta aquí. Además cómodamente con las escaleras mecánicas. Para acabar el día y la estancia en Kioto, estamos en las galerías de Teramachi. A friquear un poquito a ver qué encontramos. La calle de Teramachi son unas galerías cubiertas que se transforman en una verdadera trampa para turistas. Porque aquí lo que predomina son los souvenirs. Pero también gran cantidad de objetos frikis. Sobre todo de Dragon Ball. Estamos subiendo a unas galerías a ver una tienda de anime que hay aquí en Kioto que se llama Animei, Animate. La cadena Animate es la empresa más grande en Japón dedicada a la industria del anime y el manga. La primera tienda abrió sus puertas en el 83 y actualmente hay más de 90 tiendas por todo el país. Así que si te apasiona el manga y el anime, no te la puedes perder. Madre mía, qué cantidad de cosas. Tendrías que estar horas mirando la tienda. Es un paraíso para los frikis del manga y del anime. Vaya, total, mucho material. Y ahora llega la hora de cenar. Hoy hemos venido a un restaurante para lo francés. Se llama París. Y comeremos Wagyu. La ternera Wagyu es una ternera famosa en Japón que dicen que la masajean para que esté súper tierna y tal. Esto está tremendo. Yo la encuentro excelente. La textura es genial y el sabor es exquisito. Yo la encuentro muy buena. Si te gusta la buena carne, vale la pena probarlo. No hace falta pedir mucha cantidad, pero por lo menos para saborearlo y para disfrutarlo. ¡Kampay! 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 Y hasta mañana. Un día completo. Pues con la ternera Wagyu despedimos el vídeo de hoy. Mañana penúltimo día. Nos vamos a Hakone. No os lo perdáis. Último día en Kioto. Mañana Hakone. No os lo perdáis. ¡Gracias!